Momento de hablar de música y para eso se llega a nuestro siguiente invitado, él es Néstor Ramírez, baterista de la banda de rock Los Catalinos y presentan, bueno, van a presentar en realidad algo diferente porque tienen dos videoclips que se estrenan hoy, así que vamos a hablar con él de esto. ¿Cómo estás Néstor? Buen día. Hola, ¿qué tal? Un saludo. ¿Qué tal? Buen día, buen día y vamos a hablar de esto que se presenta hoy. Tenemos una primicia y es el adelanto de lo que va a suceder hoy con la presentación, los dos juntos, dos videoclips de una. Así mismo, así mismo. Hoy a partir de la medianoche se va a hacer la presentación de los dos videos y bueno, la idea es que la banda haga su repertorio, un repertorio de una hora y luego presentar los dos videos que corresponden a la película. ¿Concierto más presentación entonces? Así mismo. Bueno, ¿y ambos videoclips son los que vamos a estar viendo esta noche? Así mismo, ambos. Bien, excelente. ¿Qué estamos escuchando? Sí, parece que ya hay un adelantito. Ya estaban tirando ahí algo. Ah, ahí está, ahí está. Ahí está. Pero... ¿Podemos explicar qué es esto? Ya podemos revelar esta información, ¿verdad? Y esto corresponde ya seguramente a la parte de la película. Sí. El director Domenico Natella es el que generalmente mantiene un contacto con nosotros, ¿verdad? Tenemos que explicar eso. Un director italiano, por supuesto, hace el contacto con ustedes para poder utilizar estas músicas... Así mismo. En la película. En la película, sí mismo. Son cuatro canciones que van a estar en la película, una conexión fatal. Cuatro canciones, obviamente, de autoría propia de la banda. Bien, excelente. Ambos temas, uno se titula Finges y el otro se titula Adicto a tu piel. ¿Les parece si escuchamos un poquitito? Tenemos los temas para escuchar, director. ¿Cuál? ¿Cuál quieren escuchar primero? Ah, quieren ver el tráiler de la película. Dale, veamos. A ver. Ella era como un pájaro agonizando en la boca del lobo. Esa fue una noche que nunca acabó. Necesito otra dosis. Dame. 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 ¡Suscríbete! Tranquilízate Tranquilízate vos ¿Y cómo pensás que pueda tranquilizarme? No sos más que una actriz frustrada mediocre patética Estamos todos a un paso de la perdición Este es el tráiler de la película Conexión Fatale y las canciones del grupo Catalinos van a estar dentro de esta película ¿Qué se siente que las canciones de ustedes queden como banda sonora a una película? Es una sensación agradable ¿Verdad? Es una sensación agradable que un producto nacional ¿Verdad? pueda ser parte de una película También pasa que nuestras canciones esta por ejemplo que está pasando es un video líric que tenemos nosotros y es una canción con un toque grunge un poco oscuro Ya Entonces como la película tiene ese aire hacia adicciones a cosas oscuras de las personas entonces nuestros temas es como que encajan dentro de algunas escenas de la película Bien excelente Este tema este video líric que estamos viendo ahora mismo ¿Cómo se titula? Finges Este es Finges y esto vamos a ver hoy Este es un video Este es un video líric oficial de la banda Ya Lo que esta noche sale es algo que se preparó mezclando algunas tomas que sobre todo en Adicto a tu piel en Adicto a tu piel es una canción que ellos tratan de hacer más o menos unas tomas sobre lo que dice la letra Ok y sobre lo que corresponde a la película ¿verdad? O sea que tratan de hacer un mix de ambos A lo que quiero llegar es que esto va a formar parte ya sabemos que va a formar parte de la película pero estas escenas de la película también van a formar parte del videoclip Para no spoilear tanto ¿verdad? Pero para saber Sí la verdad que el videoclip de Finges tiene tiene algunas partes tomadas de un drum pero como te digo nosotros casi no no nos enfocamos mucho en la parte de cine ¿verdad? Porque nosotros también estamos entre que ensayando componiendo grabando entonces son muchas cosas a atender y bueno el videoclip está bastante bueno el que preparó Doménico Excelente ¿Dónde podemos ¿Dónde hay que asistir para poder ver la presentación de estos videoclips? Ok 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 Hablemos de Catalinos ¿Cómo surge? ¿Por qué el nombre Catalinos? Catalinos viste que existe un nombre Ramón y hay una banda que se llama Ramones y como acá nosotros tenemos gente que se llama Catalino le pusimos Catalinos ¿Y hace cuántos ya están como grupo? 2014 ¿Cuántos están? Estamos cuatro ahora somos cuatro integrantes tuvo varias modificaciones cantante Luis Martínez en la guitarra Rubén Alvarenga en el bajo Charlie Martínez y en la batería de Don Néstor Ramírez En este caso entonces Néstor Ramírez con nosotros y nos da esta primicia que esta noche se lanzan dos nuevos videos así que atención porque dos nuevos videos esta noche lanzan ustedes los Catalinos y no nos podemos perder Muchísimas gracias por la visita A vos Norita Patlala Contigo